yo mi gente de youtube a parecer acaban de abrir un parque nuevo aquí en san antonio que viene mary tomando agua h2o para aquellos que no saben la este que es agua vamos a ver qué tal está el parque está mero en el centro de la ciudad bueno aquí nos alcanza se alcanza a ver la misma la hemisferia hemisferia como se dice y ahorita les voy a enseñar más o menos este un poco de cómo se ve el lugar ok este parque está increíble tiene un fútbolito de concreto con una pelotita me sorprende que nadie se ha robado la pelota tienen este mes de ping pong y tienen allá más juegos ahorita se los enseño entre tanto vamos a jugar un poco el árbol el gol jajaja lo van ganando el marrón pelota ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, como pueden ver Está padre aquí Está para hacer ejercicio Súper padre Para hacer ejercicio En no sé qué tanto aguanten Ahí está Mary En ese trencito Acá hay otro Estamos Ok, para que Para que sepan, en caso de que vengan a San Antonio Este es este Este es el parque de la Torre de las Américas Ahí está Está padre Son como tubos Bueno, son tubos Pero tienen como Tienen esta cosa Ok, eso fue una demostración De los tubos De cómo se oyen Sin embargo, no fue de talento Porque talento para tocar una marimba O eso no tengo Ok, entonces La ministeria del parque de la ministeria Está aquí desde 1968 Hoy y el Estamos en 2017 Eso no sé cuántos años sea Pero wow Ha mejorado un montón Estamos pasando por debajo del puente Bueno, que es como un Es como un túnel de vegetación Pero con luces Y de noche está padre Están muy, muy padres Son todas las fundaciones Que estuvieron Involucradas aquí A las cuales No les voy a dar publicidad Oigo agua Alguien dejó una chaqueta ahí Aquí es donde este vato Se viene con la sancha Y aquí Ah, este no tiene luces Este no tiene luces Todos son como Con sensor de agua No pasa nada Que tienen como botes Tienen como botes Para hacer la Castillo Castillitos de arena Ah, eso que es un invernadero Ok, este lugar es Este Muy especial Aquí rento Para que se hagan bodas Está en el centro De la ciudad Ahí se puede ver La La torre de las Américas Aquí está Increíble Para Hacer Una boda Una quinceañera Aquí se lo podemos Rentar Este El cupo Son como De mil personas No Es al aire libre Y Pueden invitar A quien sea Seguridad Este Proporcionada Por la ciudad De San Antonio Hay un invernadero Creo que es como Para gallinas De hecho No hay ninguna Gallina en casa Pero tienen Esto como Para sembrar No sé Qué rollo Está padre Mary nunca había visto Una granja Antes Parece un gallinero Pero no hay gallinas Ni nada O sea que O sea que no se puede Llamar un gallinero Ok, la parte Donde tiene la arena Para los niños Para que jueguen los niños Donde pueden hacer Esos castillitos De arena Y todo el rollo Ah, creo que tienen Agua ¿Qué pasa si presionamos Esto? Ah, nice Se prende el agua Ya llevan Y yo veo que los niños Controlan hacia donde Llevan el agua Y esto es la entrada Al parque Adelante Y eso fue Bueno, el primero Que pasó Fue un modelo Proporcionado Por YouTube Y el segundo Fue un rockero Del tri Bueno, este lugar Aquí exactamente Así como está Me recuerda A un lugar en París Está increíble Está romanticón Y todo Y no Para aquellos que me Quieren preguntar Si he ido a París No, no he ido a París Pero lo vi en una película Y así se veía Igual Así que Yo no sé ustedes Pero quiero volver a ir A París Como el año pasado Si, es que el año pasado También quería ir a París Hay un puente bien padre De hecho, acá arriba Hay un puente Aquí A ver si lo pueden ver Es un puente Pero tenemos que pisar Sobre todo esto Subir Bueno, ahorita voy a tratar De subir Ok Voy a tratar de subir Grabando A ver qué pasa Ok Vamos a ver Tenemos que subir Por aquí Ok Esto lo estoy haciendo Para que vean Cómo está el rollo Acá Ok Aquí está Parte de este puente De aquí se puede ver La Torre de las Américas Todavía Se puede subir Hasta allá arriba Este es un puentecito Otro puente Que hace como un zigzag Hacia el otro lado Allá pueden ver a Mary Bien casual Bien casual Oiga En esta cosa Es donde estaba yo Ahorita Que subí por ahí Bajé ahí Volví a subir Por la parte de arriba No colgándome Para terminar ahí En esta resbaladilla Pero yo no me resbalé Por los tenis Así que Me tuve que bajar Caminando Está muy padre Este parque Yo sé que ya estoy muy grande Para estar aquí Pero Para trabajar Para hacer ejercicio Está muy 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 bien Así que no les sorprende A ver otro vlog Aquí De este lugar Ok voy a dejar de grabar Si no me voy a caer Ok ahorita Ya vamos camino a casa Salimos ya del centro A ver Se vienen épocas buenas En el centro Creo que ya Se van a empezar A poner las luces Del río Se van a empezar A poner los árboles De navidad Y vamos a ver Si podemos hacer Otro episodio Acerca de eso Mientras tanto Aquí viene Mary Hola Y ya te llevamos a casa De hecho En mi apartamento Están En el apartamento Están a punto De hacer construcción Afuera En el parqueadero Y parece como Aparece como Un mundo Apocalíptico Donde no hay Ni un solo alma Ni una sola alma No hay ni una sola persona En el En el parqueadero No hay carros No hay nada Se ve raro Al rato les comparto Un video de eso Bueno De hecho les voy a compartir Un pedacito A ver Y Quien sabe Bueno Total Mientras tanto Por esta semana Yo creo que va a ser todo En caso de que mañana Se nos ocurra salir O lo que sea Grabamos Y subo otro video Para ese chiste Ok Bueno amigos Nos vemos Esto es Youtube Si les gusta Por favor Suscríbanse Denle like Háganle share Si tienen comentarios Acerca de como podemos Mejorar este rollo También son bienvenidos A poner los comentarios Y todo Y Tengo que esto Bye Me baña Bye Chau 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 Gracias por ver el video.